en nueva york pintan un enorme eslogan amarillo de black life mirror frente a la torre tron según dijeron es parte de un proyecto de arte público con que el alcalde billy blasio desafía al presidente de eeuu donald trump y con el que el movimiento antirracista busca atraer miradas y encender la mecha de la solidaridad a ver resaltar que esta es una de las varias obras similares pintadas a lo largo de la gran manzana pero su emplazamiento a los pies del rascacielos más célebre de trump en la quinta avenida ha desencadenado un choque entre el alcalde demócrata y el mandatario republicano que la semana pasada describió el mural como un símbolo de odio y lo consideró un gasto innecesario dirigirse al público el alcalde billy blasio vociferó quién construyó esta ciudad quién construyó este país nunca recibió el reconocimiento cuando decimos que las vidas negras que importan no se puede hacer una declaración más patriótica porque no hay eeuu sin los negros de eeuu en la creación de la pintura el alcalde pintó uno de las 16 letras junto al presidente del distrito de brooklyn eric adams y el líder cívico art sherton pero la mayor parte del trabajo la realizó un grupo de jóvenes activistas que no dejaron de corear los lemas sin justicia no hay paz y levantar el puño como en las protestas por la muerte violenta de george floyd explicaron que el objetivo de esta acción es lanzar un mensaje subliminal de paz para que a la gente se le quede en la mente el concepto de que los afroamericanos importan y sobre todo forjar un futuro mejor para las nuevas generaciones de eeuu vanessa vázquez america al día